Malula es el último pueblo del mundo donde se sigue hablando el arameo. Quien seguía la revuelta, muy rápido se transforma en una revuelta armada. ¿Armas kingas? Sí, se han usado y aparte yo fui testigo de eso también. En esta historia hay dos versiones completamente diferentes, completamente opuestas. Amén. Y para explicar un par de puntos para que no se malentiendan, nuestro objetivo principal antes de entrar en Siria era básicamente hablar de la actualidad de esta nación. Cómo se vive, cómo es el día a día para la población siria hoy en día. Pero obviamente para poner en contexto, para entender lo que allí veíamos en las calles, nos vimos obligados a hablar de historia, también de historia reciente y por supuesto a tocar temas del conflicto. Y sin querer nos vimos involucrados en temas, en materia muy, muy, muy difícil de tratar. Al fin y al cabo Siria ha ocupado portadas nacionales e internacionales, es decir, portadas de todos los medios de comunicación en la última década. Hay diferentes versiones de cada punto, diferentes versiones de cada jugada y es muy difícil saber a quién creer, muy difícil contrastar datos. Pretendemos que no se nos malentienda, que no se nos malinterprete. No queremos imponer nuestra verdad, no queremos imponer nuestra historia ante el resto de historias. Es nuestra humilde opinión y nuestra humilde visión de la actualidad y de la historia reciente de este país. Ha llegado la hora de que veáis estos reportajes, probablemente con contenido nunca antes visto, así que de un valor muy, muy especial. Mis disculpas en mi nombre, en nombre del equipo, si en algo nos hemos equivocado, si en algo nos hemos confundido. Esperamos también vuestros comentarios para conocer más, para ver otras visiones de todo esto y os dejo con los reportajes. Buenos días, son las 8 de la mañana y estamos a punto de comenzar con una de las travesías, una de las expediciones más esperadas y perseguidas de mis últimos años de vida. Nos encontramos en Beirut, la capital del Líbano, ya en Oriente Próximo. Un territorio que realmente ya por sí solo daría para reportajes de los más interesantes, que están pendientes aún porque nunca he explorado este lugar, pero en esta ocasión nos vamos a dirigir a su país vecino. Un territorio del que, sobre todo, de hace 10 años en adelante, solo nos llegan noticias relacionadas con la guerra, con muerte, conflictos armados relacionados con grupos radicales. Estoy hablando de Siria, pero Siria es un lugar del que conocemos muy, muy, muy poco, de su historia y de su tradición previa a este conflicto, de los porqués de esta guerra. Así que en estos momentos estoy muy emocionado, llevaba mucho tiempo esperando este momento. Nos vamos a montar en el 4x4 y arrancamos hacia la frontera. Siria tiene un sistema político complejo y ese sistema político complejo responde a la realidad social de Siria. Siria es una sociedad multiconfesional, históricamente multiconfesional, hay pocas sociedades así. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en su vida diaria los sirios han desarrollado formas de comportamiento que incorporan elementos del cristianismo, elementos del islam y que se vive con absoluta naturalidad. Nos encontramos ahora sí ante nuestra primera noche en territorio sirio, en esta casa tradicional en donde vamos a dormir, en Damasco, en la capital del país. La entrada hacia Siria ha sido también de lo más interesante por estas montañas y aun con un día tan caluroso como el que hacía hoy y a tan solo mil metros sobre el nivel del mar, realmente no era mucha altitud y estaba completamente repleto de nieve por algunas zonas, incluso en las cunetas de la propia carretera. Esto me ha sorprendido bastante hasta las latitudes del planeta. Ha sido una entrada muy militarizada ya desde la parte libanesa, pero tras la frontera todavía más. Controles regulares al fin y al cabo, registros, que todo esté bien, muchas preguntas de si somos periodistas porque obviamente entramos con las cámaras, pero sin más problema más allá de esto. Hemos llegado a Damasco, el camino tampoco era muy largo, menos de tres horas de hecho, desde Beirut hasta la propia capital de Siria. Desde el punto de vista político, desde que Siria busca su independencia a partir de 1920, el objetivo es que el Estado sea confesional, es decir, que el Estado no tenga religión. ¿Para qué? Pues precisamente para garantizar esa sociedad multiconfesional que tiene Siria. Y en ese sentido, el gobierno actual que tiene Siria responde a ese parámetro, que es un parámetro, como digo, que viene de lo que se llamó el programa nacional sirio, que es el acuerdo que adoptaron los sirios en 1920 sobre qué querían hacer con su país una vez que terminó el imperio turco-otomano. Luego, lamentablemente, para los sirios llegaron los franceses, que estuvieron hasta 1946, y a partir de 1946, todas las constituciones de Siria han mantenido ese principio, un Estado aconfesional para garantizar la multiconfesionalidad social. En este país hay mezcla de culturas y de religiones, no son puramente musulmanes, como muchos podréis pensar, no es así en realidad. Hemos encontrado una población muy simpática, que nos ha acogido muy, muy bien. Gracias por ver el video. Sí que nos hemos podido percatar de algo, nada más cruzar la frontera, desde los mismos puestos fronterizos, durante todo el recorrido por la carretera, entrando en Damasco, en cada calle, en cada templo, en cada establecimiento de la ciudad, y creo que va a ser así en todo el país, en todos hay imágenes o retratos de Bashar al-Assad. ¿Quién es el dirigente de este país? Es el dirigente de Siria, pero en esta historia hay dos versiones completamente diferentes, completamente opuestas. Una es la versión de los medios de comunicación de Occidente, de Estados Unidos, de Europa, incluso las redes sociales, según los cuales Bashar al-Assad es un terrible y devastador dictador que masacró a su propio pueblo, al pueblo sirio. Según la versión oficial del gobierno sirio, Bashar al-Assad es simplemente el presidente de este país, que además protege a su gente de los grupos rebeldes y de los grupos terroristas armados por Occidente, guiados a estos actos por los intereses que tienen en este propio país, por su localización en el mapa mundi y por los intereses de sus propias riquezas. No olvidemos que Siria es un país que está en una región muy compleja, la región de Oriente Próximo y Medio, pues es una región bisagra del mundo, tiene una enorme importancia desde el punto de vista geoestratégico, también geopolítico, desde el punto de vista del control de los hidrocarburos, y tiene muchos asuntos no resueltos, por ejemplo, asuntos fronterizos. Han sido más de 10 años de tragedia para el pueblo sirio, más de 10 años devastadores de ataques, de bombardeos, de masacres, incluso de armas químicas hacia el pueblo sirio, que lo ha sufrido el pueblo sirio al fin y al cabo, y que se han convertido en más de medio millón de fallecidos, más de 7 millones de refugiados, que han terminado en Turquía, en Irak, en Egipto, en Líbano, también en Europa, en países como Alemania, incluso más de 6 millones de desplazados internamente dentro del propio territorio sirio. Una economía devastada también por los suelos, sobre todo, por ejemplo, el tema petrolero, los incisos petroleros, que suponían un 25% del PIB del país, de la economía del país, y están completamente paralizados. Y no solo es el sector petrolero, también son los fosfatos, también es la agricultura. Esta guerra ha terminado con el modo de vida de más de 2 millones de personas. Y es que la recesión económica ha sido algo sin precedentes. El valor de la moneda cayó en picado, los precios aumentaron, la inestabilidad alimentaria. Según Oxfam, 6 de cada 10 sirios, a día de hoy, no saben cómo van a obtener el almuerzo al final del día. La pobreza extrema aumentó exponencialmente, incluso aproximadamente 5 millones de niños han nacido durante estos años de la guerra y no han conocido nada que no sea eso, guerra. Y realmente quien paga el más alto precio es una población civil que en muchas ocasiones no tiene ni siquiera la oportunidad, ni la capacidad, ni los recursos como para abandonar, o no quiere tan siquiera abandonar su tierra, su país. A día de hoy, todos estos refugiados sirios no pueden volver a su país, no pueden volver a Siria. Bashar al-Assad sigue en el cargo. Y solo podemos afirmar algo de forma rotunda, que una vez más, la guerra no ha dejado ganadores, solo supervivientes, y ninguna esperanza de futuro. Y difícilmente va a encontrar un equilibrio en los próximos años, teniendo en cuenta que una generación ya se ha perdido. Ahora sí, vamos a dormir, vamos a descansar bien, y mañana vamos a conocer la historia de este país desde su comienzo y las causas y consecuencias claras de este conflicto que aún se vive en este país, antes de abandonar Damasco y continuar con la travesía. Dentro de lo que fue la guerra en Siria, era cómo destrozó, cómo afectó a todo el país. Damasco al ser la capital y la zona más protegida probablemente es donde menos incidió, aunque obviamente también afectó. Los rebeldes rodearon la ciudad y hubo muchas muertes, hubo ataques con misiles, con los morteros. Nada más amanecer, hemos salido ya de la ciudad, hemos comenzado con nuestra ruta. Y lo que digo, nada más salir de la ciudad, comenzamos a ver cientos o miles de edificios y de calles completamente destrozados, completamente derruidos y es al final hasta donde llegaron los rebeldes en este asedio de Damasco. Así que lo que digo, comenzamos con nuestra ruta. Vamos allá. Bueno, realmente los límites de la actual Siria no son más que un invento completamente artificial de aproximadamente hace un siglo. Poco tienen que ver con los territorios originales que abarcaban el Líbano, Anatolia, hasta los desiertos de Arabia. Por sus tierras bañadas por el Tigris y el Eúfrates ha pasado toda la historia del mundo. Hace ya más de 5.000 años aquí se instaló una de las primeras civilizaciones del mundo. Los cananeos eran marinos, eran comerciantes. Fue la primera sociedad mercantil del planeta. Los cananeos, más tarde llamados los fenicios, fueron los inventores del alfabeto y también de las primeras embarcaciones preparadas para surcar, para navegar mar abierto. En este primer día de travesía, como ya explicaba, vamos a remontarnos a los orígenes para comprender estas tierras, su historia, sus civilizaciones y por eso hemos venido a un antiguo y pequeño asentamiento llamado Malula. Estamos en su convento. Aquí ocurrió un milagro bíblico, el milagro bíblico de Santa Tecla. De estas regiones de Siria y sus alrededores es que provienen las civilizaciones. Estamos en la cuna de las civilizaciones y por eso es que hemos venido a este antiguo asentamiento de más de 4.000 años llamado Malula porque Malula es el último pueblo del mundo donde se sigue hablando el arameo. El arameo no solo es una lengua muy antigua sino que se dice que es un idioma sánscrito, es decir, entregado al hombre directamente de la mano de Dios. Por eso estamos también en una iglesia, iglesia cristiana, como ya sabéis, hay diferentes culturas y religiones. En Siria, pues una iglesia cristiana donde podemos encontrar motivos muy interesantes. Por ejemplo, aquí la Biblia está escrita en árabe. Ni en uso las figuras de Jesucristo son muy diferentes a lo que podemos ver más en Europa o en España. Amén. 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 Más adelante, Siria fue parte del gran imperio de Alejandro Magno, a lo que siguió el imperio romano y con la caída de este mismo, el imperio bizantino. Un poco más adelante, en el siglo VII, después de Cristo, el cristianismo, con la llegada de los árabes, dejó paso al islam. Parece que los sirios aceptaron de buen agrado la nueva religión y de este modo comenzó la dinastía de los Omeya. Los imperios, las dinastías se iban sucediendo, se iban dejando paso los unos a los otros, hasta que llegaron los siglos XI, XII, XIII después de Cristo y se vivió el asedio de los cristianos, los cruzados cristianos que venían desde Europa para liberar Tierra Santa, Jerusalén sobre todo. De estas épocas, de las cruzadas cristianas, solo queda en Pialgo, solo queda una gran reliquia, que es el gigantesco castillo, conocido como el Crack de los Caballeros. Es decir, el castillo que lo tengo tras de mí, el que hemos estado recorriendo justo en estos momentos y es que se mantiene prácticamente de una pieza. En los siglos posteriores, Siria fue conquistada por los mamelucos, una dinastía de guerreros egipcios, también por los mongoles y más adelante por los otomanos. Y de esta forma nos plantamos ya directamente en el siglo XX. Quería hacer este repaso previo para vivir la historia, la rica historia de estas tierras y llegar de este modo a los conflictos más recientes y los cuales hay que explicar de una manera más exhaustiva. Afez el-Assad, el padre de Bashar al-Assad, el actual dirigente de Siria, el patriarca del clan, un militar de origen humilde que en 1970, siendo ministro de defensa, da un golpe de estado y se hace con el poder. Un año más tarde, en 1971, y a través de un fraudulento referéndum, se instaura, se proclama como presidente del país. La verdad es que yo no considero que en la guerra haya blancos y negros, yo solo veo grises. Por eso vamos a remontarnos en el tiempo, vamos a comenzar por el origen, por el inicio de una retorcida historia. Siria obtiene por fin su independencia en 1946. Transcurren 24 años entre este momento y el golpe de estado de Afez el-Assad. Estos 24 años ocurren 8 golpes de estado y 21 cambios de gobierno. Como veis, no era una época conocida por su tranquilidad y su estabilidad. Así que vamos a volvernos un poco más al pasado. 1916, Primera Guerra Mundial. Se enfrentan dos bloques, Alemania, el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Otomano, contra Francia, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros. Por ese entonces, se firma el conocido como Acuerdo o Tratado de Sykes-Picot. Literalmente, dos personas, Sykes por la parte inglesa y Picot por la parte francesa, en secreto además, con lápices de colores sobre un mapa, se reparten los territorios del Imperio Otomano para ser repartidos estos mismos con el fin de la guerra, después de la victoria. Una parte se la quedaba Inglaterra, otra parte Francia y otra pequeña parte también Rusia. Se repartían territorios como Irak, Palestina, Armenia, Kurdistán. Y como digo, esto se conforma como una de las mayores traiciones, en este caso traición a los árabes. En 1917, Faisal y el legendario Lorenz de Arabia entran en Damasco victoriosos. Se habían levantado en armas ante el Imperio Otomano bajo la promesa de que después de la victoria se conformaría un gran estado, la Gran Siria. Y entran victoriosos porque el Imperio Otomano en parte por su ayuda ya había caído. Según su visión se iba a formar este gran estado por fin. Y en esos momentos conocieron la gran traición. Esto no iba a ser de esa forma. Los territorios se dividen entre Inglaterra, Francia y Rusia como ya digo, sin importar en absoluto las etnias, las culturas, las tradiciones, ni siquiera la geografía de los propios territorios. Se dividió como se quiso en Europa. Y por culpa de Europa todos estos territorios se convirtieron en un polvorín, en un avispero. Históricamente, cuando me refiero a históricamente estoy hablando de cientos incluso miles de años. Bueno, Siria, digamos, representa algo que el mundo occidental no puede ser. Su civilización. el carácter de sociedad antigua, de sociedad milenaria, donde nace el alfabeto, donde nace la primera nota musical, etc. Y sobre todo, es una sociedad multiconfesional. Y eso los occidentales nunca lo han entendido ni lo han deseado. Porque el pensamiento occidental normalmente trabaja con el concepto de mayoría y minoría. Y a partir de ahí se utilizan clasificaciones. Ya en las cruzadas los franceses intentaron trocear Siria en pequeños cantones por ideas religiosas. Volvió a intentarlo en 1920. Por lo tanto, Siria es un estado incómodo para el mundo occidental y para la idea que los occidentales tienen de sí mismos. Siria es una sociedad sofisticada, tremendamente sofisticada. Entonces, ahora sí, ya puestos en contexto, volvamos a los años 70. Siria es un mosaico de diferentes religiones y culturas. Ya dentro de los árabes se encuentran los sunitas, los salaguitas, también hay cristianos, los drusos. Después están los kurdos, que estos no son árabes. Eran unos territorios prácticamente ingobernables y se vio por lo que pasó en esos 24 años. Con la entrada del patriarca de los Assad entra un régimen en el que sí que se controla y se gobierna todo con autoridad. Eso sí, a mano de hierro. Y no solo esto, se concentra el poder y la riqueza en el clan de los Assad, en estos mismos y en sus familiares. Y sí, durante estos tiempos había elecciones, pero él se presentaba como único candidato y siempre ganaba con un 99% de los votos. Creo que no hace falta que explique nada más en este aspecto. De acuerdo a la constitución anterior de 1960, el Partido Bácer era un partido hegemónico, pero no único. En Siria siempre ha habido varios partidos, en el Parlamento y otros fuera del Parlamento. En realidad, el único partido vetado durante mucho tiempo en Siria ha sido la hermandad musulmana. ¿Por qué? Porque la hermandad musulmana lo que quiere es que el Estado tenga religión de Estado y eso choca con, digamos, la visión que la mayoría de los sirios tienen de su sociedad. Desde este entonces se crea un auténtico culto a la personalidad, culto a sus dirigentes, con imágenes y retratos de estos mismos por todas partes. Un estado de emergencia con auténtica censura y en el que se vigila mucho a la población, con policía secreta y los servicios de inteligencia. Y como digo, el núcleo de la economía del país está desde este entonces en el clan de los Assad, en sus familiares más cercanos y en los altos mandos, digamos, de los alaguitas a los que pertenecen estos mismos. Pero no todo es bonito desde entonces en el núcleo familiar. Ha habido muchas tensiones y muchas traiciones. Aun con todo esto, Fede al-Assad parecía ser un líder respetado en Occidente. Tras su muerte en el año 2000, líderes de medio mundo vienen a visitarle. En este entonces le sucede su hijo, Basar al-Assad, el actual dirigente. Venía de haber estudiado en Inglaterra. Él era otanmólogo y su mujer, informática. Parecían la pareja perfecta, modernos, civilizados, con otra educación. Pero los ánimos y las esperanzas se terminaron pronto porque se convirtió en más de lo que venían viendo en el país. Lo mismo, cómo no, comienza su mandato con un referéndum el cual gana con un casi 100% de los votos. Entonces, vamos a avanzar hasta el comienzo de la guerra en Siria, en la primavera árabe. En realidad, el concepto de primavera árabe es un concepto extraárabe. Es una etiqueta que se pone desde el mundo occidental para calificar unos hechos que están ocurriendo y que no se sabía cómo iban a terminar y se hace además o se pone esa etiqueta además con un criterio propagandístico. La primavera se asocia en cualquier cultura con algo positivo. Es el renacer de la vida, el buen tiempo, florecen los árboles, etc. Bueno, difícilmente podemos hablar de una primavera desde una perspectiva árabe si vemos todo lo que ha ocurrido en todos esos países, desde Túnez hasta Siria, pasando por Egipto o por Libia. Es casi una broma de mal gusto referirse a esos hechos como una primavera porque los pueblos árabes han sufrido mucho desde el punto de vista de su integridad, de su seguridad, de su vida, pero también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Mucha gente ha tenido que emigrar en condiciones muy duras, a veces ni siquiera de una forma regular, etc. Por lo tanto, el concepto de primavera árabe es un concepto que nada tiene que ver con la realidad árabe, es un concepto no árabe para definirse a unos hechos diversos porque cada país tenía sus propias peculiaridades y la coincidencia en el tiempo es quizás lo único que puede operar como un denominador común respecto a lo ocurrido en países que además tienen estructuras totalmente distintas. Años 2010-2011, como digo, estamos a punto de comenzar con la guerra en Siria y con el inicio de esta guerra, como pasa siempre con las guerras, comienzan las mentiras, la desinformación, la propaganda, comienza a ser muy difícil saber quién dice la verdad si es que alguno dice la verdad al 100% cosa que no lo creo. Comienza el fenómeno conocido como primavera árabe en países como Libia, como Egipto, como Túnez, en el cual las masas, la población en masa, como ya digo, en las calles, pero de forma pacífica, clama por la libertad para derrocar a los tiranos de estos respectivos países. esto corre, circula como la pólvora, sobre todo gracias a las redes sociales y llega también hasta Siria. Esto es lo que tenemos claro. En estos momentos, Bashar al-Assad decide que no va a dejar que le derroquen, no va a dejar que termine con los años de mandato del clan Assad. Lo que en otros países termina con el fin de estas dictaduras, en el caso de Siria, tras la violenta respuesta de Bashar al-Assad contra su gente. Una respuesta violenta y militar, ataques aéreos, helicópteros, bombardeos. Se contaban en decenas de miles los muertos al de pocos meses. Comienza la guerra civil después de que empiecen a armarse los grupos rebeldes. Desde el principio de la revuelta hubo violencia. La revuelta se militarizó prácticamente de inmediato. Los primeros conatos de protesta se viven en marzo y ya a finales del mes de marzo en algunas protestas aparecen individuos armados. Incluso en abril, el 9 de abril del año 2011, hay un primer gran ataque a fuerzas regulares del ejército árabe sirio. Yo lo que viví en ese año 2011 fue, en un primer momento, fue unas manifestaciones por parte de la sociedad que pretendían o aspiraban a tener un cambio digamos geopolítico porque la familia se activaba dos generaciones ya en el poder y eso pues se desembocó en esa represión en la cual yo sí que fui testigo en ese 2011, en los primeros meses de ese 2011 de cómo se disparaba indiscriminadamente la población civil desarmada. yo mismo estaba en sus manifestaciones hice vídeos hice fotos ¿no? El sistema político que tiene Siria es un sistema que responde a la realidad social con sus muchos defectos claramente ¿no? que de alguna manera el gobierno intenta hacerse cargo de ellos cuando estalla la revuelta en 2011 con reformas importantes la más relevante quizás el cambio de constitución. Como ayer decía existe una segunda versión en la versión que cuenta que los líderes rebeldes estos grupos rebeldes eran fuertemente armados por otros medios y gobiernos internacionales para derrocar al presidente por los intereses en este país y que este presidente se arma en las calles para defender a la población y a su misma presidencia al fin y al cabo de estos grupos rebeldes. Como digo son estas dos historias que nada tienen que ver una con la otra. En Siria la revuelta muy rápido se transforma en una revuelta armada y casi de inmediato se transforma en un conflicto internacional porque los grupos armados que intervienen en Siria estaban apoyados por potencias regionales y globales. Y como digo a partir de este entonces es muy difícil discernir entre la verdad y la mentira comienza una brutal y sanguinaria guerra civil en la cual entran factores como los grupos radicales estos grupos terroristas los grupos rebeldes la influencia que esto es sobre todo lo que hace que se extienda tanto en el tiempo la influencia de medios externos de medios internacionales de gobiernos internacionales en la disputa por los intereses propios de cada uno de ellos está Rusia está Estados Unidos está Turquía hay intereses occidentales en Siria desde el punto de vista económico que son los más fáciles de entender Siria es un país clave para el tránsito de hidrocarburos petróleo y gas hay intereses políticos Siria representa un modelo alternativo al modelo occidental desde el punto de vista por ejemplo de la gestión económica la economía siria ha sido una economía mixta con un papel del Estado muy importante y con un control interno de los mercados donde las multinacionales pues tienen mucho menos peso que en otros lugares hay razones también geopolíticas bueno Siria se ha resistido siempre a la ocupación de Palestina Siria es el Estado árabe que más ha defendido la causa palestina históricamente eso incluso lo ha llevado a librar tres guerras directas con el Estado de Israel y a perder un territorio muy importante para Siria como son los Altos del Golán y claro no olvidemos que el Estado de Israel pues es un Estado creado esencialmente por los occidentales y de matriz occidental por lo tanto hay muchas razones todo indica que este régimen fue una de las primeras partes en actuar en responder de manera brutal y es difícil de explicar la versión de que no atacan a su propio pueblo cuando incluso se creó el ejército sirio libre que eran desertores que se negaban a disparar a su propio pueblo medios internacionales hablaban incluso de ataques químicos y la realidad es que sea cual sea el culpable si el clan de los Assad si todo el polvorín que se había formado previamente y como eran tierras ingobernables si las influencias de Rusia amigo del clan Assad o Estados Unidos rival de Rusia como ya sabéis en todas las disputas sea quien sea el culpable nos encontramos en el año 2022 y si bien es cierto que las cosas están bastante más tranquilas el conflicto no ha terminado estamos en un estado de alto el fuego es bastante difícil digamos afirmar con certeza absoluta de que se han utilizado armas químicas como tal importante es también entender que después del año 2013 Siria renunció voluntariamente a su arsenal disuasorio frente al estado de Israel que tenía el arma nuclear Siria desarrolló un arsenal de armamento químico en respuesta al desarrollo del arma nuclear de Israel en 2013 cuando Siria es acusada de utilizar armamento químico Siria renuncia ese armamento químico en un acuerdo que es visado por Rusia y por Estados Unidos y Siria ingresa en la organización internacional de control del armamento químico siempre es importante diferenciar entre armamento químico y producto químico armas químicas sí se han usado y aparte que fui testigo de eso también recuerdo perfectamente ese momento en el que Obama habló de esa línea roja que si se cruzaba pues cambiaría el curso de la guerra lamentablemente también se cruzó no fue así y yo recuerdo ir con un médico amigo mío y constantemente pues ir por diferentes zonas sobre todo próximas a Damasco y tener que llevar pues la inyección y la tropina que es el antídoto digamos para el gas sarín y recuerdo perfectamente haber visto y fotografiado casos de gente con ataques de armas químicas que presentaban esos síntomas entonces yo creo que eso también marcó un punto de inflexión muy grande en ese conflicto sobre todo cuando cuando se utilizaron ese tipo de armas y sobre todo cuando no hubo una respuesta tampoco por la comunidad internacional en estos momentos la influencia del estado islámico y de estos grupos terroristas como al-Nusra que es la delegación el comando de al-Qaeda en Siria ha caído en gran medida solo queda un último bastión un último punto de influencia de los rebeldes una ciudad conocida como Idlib y como digo todo continúa en este terreno fanganoso es difícil hablar con la población sobre todas estas cosas porque me encantaría que no fuera yo quien lo estuviera contando me encantaría hacer entrevistas pero sé lo que van a decir y ojo hay personas que sí que quieren al clan de los Asad pero le quieran o no la respuesta va a ser la misma porque siguen en el mando siguen en el cargo pero igualmente ¿por qué digo que sí que hay gente que lo apoyan con fuerza? porque al fin y al cabo por ejemplo lo que nos encontramos en Damasco era una de las últimas ciudades controladas por el gobierno por ese entonces la ciudad estaba completamente cercada por grupos rebeldes estos grupos rebeldes sin haber entrado atacaban con misiles con los morteros que caían sobre población civil entonces en ese caso ¿en quién van a confiar en mitad de una guerra sangrienta criminal terrorífica? la población civil que como ayer decía son los que de verdad lo han sufrido una vez más en el gobierno en el grupo rebelde en el grupo radical terrorista de insurgentes de las partes que interviniesen en el conflicto quien garantizase mejor la multiconfesionalidad a pesar de todos los pesares de malas gestiones etcétera etcétera sería quien conseguiría el apoyo aunque fuera condicionado porque al final del día la mayoría de los sirios lo que entendían era que lo que estaba en juego era su forma de vida no era la suerte de un gobierno o la continuidad de tal o cual ministerio no, no, no lo que estaba en juego en Siria era la continuidad de la forma de vida de Siria y por tanto de la esencia de los sirios por esto ayer lo decía estaba comenzando a explicar las consecuencias y no las causas al revés de lo que se suele hacer al hablar de de los conflictos y esto es porque sea cual sea las causas me quiero centrar en las consecuencias y en quienes las están sufriendo por eso este vídeo era importante contextualizando de esta guerra de la historia previa pero ahora bien en los siguientes días vamos a filmar reportajes por diferentes ciudades y regiones del país hablando de temas de después de la guerra temas de actualidad ciudades que han sido las últimas en ser tomadas por estos rebeldes y grupos insurgentes al fin y al cabo espero que os haya gustado que hayáis disfrutado de este primer reportaje en Siria como ya decía un territorio que hacía muchísimo que quería entrar recorrer explorar y lo que digo lo apoyéis al máximo y nos vemos en los siguientes reportajes por el país en los siguientes reportajes y nos vemos en los siguientes reportajes en los siguientes reportajes en los siguientes reportajes